¿Cuál es la canción? Evidentemente yo hago una cantera de cosas que de pronto después de ahí nutro las canciones, yo hago primero las melodías, porque la gente cree que yo disfruto mucho escribiendo, y en realidad yo disfruto mucho más componiendo las músicas, porque lo otro es oficio, cuando después tenés que hacer coincidir la idea con el fraseo de cada línea de la canción, eso es oficio. ¿Empezás en el piano o empezás en el texto? Cada canción tiene su, o cada música también te diría, tiene su forma, la canción es 50 y 50, es 50 en texto y 50 en música. Yo tengo que contradecir al señor Fitopá, es que yo creo que la letra no vale casi nada, creo que 95 a 5 poneré. Habla de las tortugas, de las morsas, que era Ocaría, los brujos, que era López Rega. Enciende los cantiles que los brujos piensan en volver, anulando el camino, no, no, no. Me puse metafórico, pero bastante directo. Yo creo que la letra no vale casi nada, creo que 95 a 5 ponele. A mí que me dan con un hacha por las letras, que no sé, que no se entiende, que la poesía no la entiendo. Dijeron que tenés ganas como de conocer al flaco Espineta. Bastante. ¿Sí? ¿Por qué? Tiene como bastante poesía en todas las canciones. Todo lo que hace es como tener un sueño increíble y las mete en las canciones. Con esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar. Tuve sol, tu críptica mirada, caníbales mansos. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Secas horas, agujas que no giran. Vi tantos monos, nidos, platos de café. Platos de café. Ese amor que no caduca. No caduca. Lo que quiero es esa raba con peluca. Entregame esa raba con peluca. Pero qué linda esa raba con peluca. Musicalmente lo que pasa me trae aparejado imágenes que trato de volcar. Las tazas sobre el mantel. La lluvia de la mata. ¿Cómo es la historia de Paratel? El marido ya tenía una enfermedad muy grave. Y teníamos el último análisis. En el cual habíamos confiado en alguna mejoría, pero no había. Y en el camino caían algunas lagrimitas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Era mi marido, él y yo tomando el círculo. Te paratres. ¿Preferís una buena melodía o una letra que sea movilizante para el público? Una letra no puede ser movilizante para el público si no tiene una buena melodía. Ahí está. Les pongo un ejemplo rápido. Caminante no hay camino, se hace camino en la andada, ¿no? En este momento no recuerdo el título del poema de Antonio Machado. Cuando le puso música a Serrat y le hizo Serrat, chau, quedó para siempre. Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino. Camino sobre la mar. Sin embargo, ese poema tiene otras musicalizaciones. Claro. Todo pasa y todo queda. Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino. Camino sobre la mar. Entonces, letra movilizadora, melodía, es la canción, muchas veces dicen la canción es música, no, la canción es letra, no, es una unidad indivisible, que algún día será considerada dentro de las ramas del arte, ni como música, ni como literatura. Una canción es algo distinto. No sé quién lo dijo, pero me gustaría haberlo dicho yo. Una canción es una buena letra, una buena música, una buena interpretación, un buen sonido y algo más. Que nadie sabe lo que es, pero que es lo único que importa. Que nadie sabe lo que es, pero que es lo único que importa. Que nadie sabe lo que es. Gracias.